Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso, así soy feliz ¿Será que cuando estoy cantando me olvido de todo? Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito tú me abandonaste Porque si yo te daba todo me pagaste así Y ahora qué, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el ver mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Recuerdo con tu corazón Bien dice que el amor ciego es una gran verdad Y ahora qué, mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el ver mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía Y ahora qué, mujer infiel El alba La noche huye Al ver el día nacer Yo desvelado, pálido y cansado No he dormido otra vez, he pasado otra noche en vela, pensando en ti, las horas pasan, muy lentas por mi piel, la tristeza aumenta, las ansias de mi ser. Cuando podrías trañarte en mis brazos, a mi lado amándote, hoy que no estás te extraño tanto, porque no te olvides, vivo amándote, extrañando tu piel, están en mi mente los recuerdos de aquellos días de ayer, porque no te amé así, como estoy amando hoy. Los días de ayer quisiera regresar, pero tú ya no estás. ¡Cuánta nostalgia! Los días de ayer, aquellos días de ayer, traen los recuerdos, porque no te olvidé. No sé por qué desde que te marchaste, crece el amor en mí. Y ahora que no estás conmigo, te necesito, porque no te amé así, como estoy amando. Los días de ayer quisiera regresar, pero tú ya no estás. Aún vivo amándote, extrañando tu piel, están en mi mente los recuerdos de aquellos días de ayer. ¡Ayer! 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 Marca 911 para que reportes! Una herida al corazón, diga, es una emergencia. ¡Pásales mi domicilio sin darles tu nombre! Así saldrás bien librada y sin dejar sospecha No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimás Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Mire que soy el malo, el que se ha traicionado sin que lo supiera Así que no me duele tanto, mire que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota aquel Te perdona todo Y aunque me haya roto el corazón Te seguiré amando Para siempre Arrebachos Miren que soy el malo, el que se ha traicionado sin que lo supiera Así que no me duele tanto, miren que soy el malo Y tú fuiste una dama, el que se ha traicionado sin que lo supiera Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy el malo, el que se ha traicionado sin que lo supiera Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota aquel Te perdona todo Con cariño, lo grande es éxito Mucho amor Mucho amor Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón, me hace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer Gracias mi compa, qué chulada de verdad Y que siga por mucho el tiempo más En mi corazón, me hace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera en que me puedas querer Chiquita bonita, quisiera saber Las ganas de abrazarte y de besarte Hicieron que olvidar una promesa De no volver en la vida a buscarte De aguantar y girme la tristeza Las ganas de abrazarte y de adorarte Hicieron que viniera hasta tu puerta Confieso, nunca pude olvidarte Y olvidarte la herida de tu adiós Aun sigue abierta No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte y de adorarte Las ganas de abrazarte me vencieron Y por eso hoy te vine a buscar Y por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte y de adorarte Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte y de adorarte me vencieron Me trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin ver y te me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti De nuevo en el amanecer Me sorprende Solo en la cama otra vez Y me duele Y sí, 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 no, aquí De nuevo en el amanecer Me sorprende Solo en la cama otra vez Y me duele Que tú conmigo no estés De compañía Como te extraño mi amor De noche y día Y me abrazo de la almohada Y la beso imaginando Que te tengo entre mis brazos Y mil besos te estoy dando Es así como me duermo Y es así como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte Porque sin verte me muero Otra amanecer Y de nuevo solo Volte a mi lado Y tú ya no estás Y no sabes Cuánto Cuánto te extraño Y me abrazo de la almohada Y la beso imaginando Y la beso imaginando Y la beso imaginando Que te tengo entre mis brazos Y mil besos Y mil besos te estoy dando Es así como me duermo Y es así como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte me muero Nadie pasa sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Inmediatamente cuento La tristeza inmencia invade mi cuerpo Que estoy cansado Estoy cansado de ti Quiero dos mil Te amo Que me enviaste un texto Tengo un dedo para, para Que por el texto siento nada Ven tú En la otra En la vida En la vida Ve en tu En la vida En la vida Ve en tu En la vida Que por fotografías No puedo tocarte Y voy yo menos En la vida Je'n tu Porque a nadie se adora En la vida Que a nadie se adora En la vida Que a nadie se adora Ve en tu Que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor No puedo ver pasar el tiempo Y cada vez que estás tan lejos Mirándome de tu mirada Y tu cuerpo hermoso Tendido en la cama Y estoy cansado de ti Quiero desmír Te amo y te amo Besos Ven de mi cara a cara Que por esto no siento nada Ven tú y asesina la vida Ven tú y pura despeida Ven tú que por fotografías No puedo tocar De mucho menos darse amor Besos Ya nadie se adora Ya nadie se adora Ven tú que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Ven por favor Ven por favor Nunca podrás olvidarte de mí Y así se va y venga Pero con petillos Ey, ya te veo con quien estás A su lado pagarás Todo lo que tú me hiciste Y tu corazón me entenderá Cuanto duele soportar una traición Nunca podrás olvidarte de mí Y en cada beso me vas a sentir Cuando otras manos te rocen la piel Va a dolerte más la herida Nunca podrás olvidar el ayer Y en tu tristeza me amas a entender Cuanto en verdad yo te pude querer Vida mía prepárate a sufrir Ey, no te rías Ya verás Que muy pronto tú vendrás A rogar que te perdone Así son las reglas del amor Que lastima siempre encuentra su prisión Nunca podrás olvidarte de mí Y en cada beso me vas a sentir Cuando otras manos te rocen la piel Va a dolerte más la herida Nunca podrás olvidar el ayer Y en tu tristeza me amas a entender Cuanto en verdad yo te pude querer Vida mía prepárate a sufrir Nunca podrás olvidarte de mí ¿Y te vas a olvidar de mí? Ey No te rías Ya verás Que muy pronto tú vendrás A rogar que te perdone Así son las reglas del amor Que lastima siempre encuentra su prisión Nunca podrás olvidarte de mí Y en cada beso me vas a sentir Cuando otras manos te rocen la piel Va a dolerte más la herida Nunca podrás olvidar el ayer Y en tu tristeza me amas a entender Cuanto en verdad yo te pude querer Cuanto en verdad yo te pude querer Vida mía Nunca podrás olvidarte de mí Y en cada beso me vas a sentir Cuando otras manos te rocen la piel Va a dolerte más la herida Nunca podrás olvidarte de mí Pequeños 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 Hoy te encuentras perdida como yo, no lo niegues Se te nota kilómetros de allí Porque te empeñas en el orgullo que te hace daño ¿A quién engañas? Yo siento lo mismo al despertar, ¿por qué no cambias? Y te rechazo por caricias como ayer Si tú bien sabes que a dónde vas te seguiré Me urge encontrarte que escuches lo que te diré Te necesito porque aun te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aun te quiero No le temo a tu partida Sino a tu olvido Sé que hay detalles Nada del otro mundo entiéndelo Puedo arreglarlo El problema es más fácil que extrañarte Dime cómo avanzar Si nunca con este te pareces No seas cobarde Debes afrontarle al amor Porque no te quiero Y me la paso recordándonos de mi día En aquellos momentos que eras mía Te necesito Te necesito porque aun te extraño No le temo a tu partida No le temo a tu partida Sino a tu olvido Como estás amigo mío Tanto tiempo que se ha ido No nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Yo he cambiado la ciudad Y de ella que no me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que me vuelva mi misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Y un orgullo por los pies Con el par de bolsas rotas ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que no me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que me vuelva mi misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que me vuelva mi misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No me buscas por quien le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me buscas por quien puede Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Unita Toco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me buscas por quien soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me buscas porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No me buscas por quien te puedo creer Aunque mientas como me Mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me buscas por quien puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Unita Toco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me buscas por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me buscas por quien sea Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Dormiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán que no me siento Y no me siento nada mal Así que terminamos Te lo juro Pero no soy un río Te dirán lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé de amarte Y ni un segundo Y ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tu llamada Tu llamada Dame falta Me falta el aire Desde que no estás aquí Y eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No soy un río Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún me espero Tu llegada Esa forma tan hermosa de mirar Es la que me enloqueció Y esos besos tan hermosos que te di Aún los llevo en mi corazón Esa forma tan hermosa de mirar Es la que me enloqueció Y esos besos tan hermosos que te di Aún los llevo en mi corazón Tu dulzura y tu cabello natural Es algo que luce en ti Y tus ojos son tan bellos como el mar Que en mis luceros yo les vi ¿Y cómo pasó? Yo no lo sé Bendito destino Que me saco a ti mujer Lloro de ilusión Por tu querer Y tu figura Me hace enloquecer Y creo que te amo Creo que te amo Y eres todo mi querer Nunca pensé que llegaras a ser bien Y ahora sí Y ahora sí Creo que me estoy enamorando Y sigue, y sigue ¿Y cómo pasó? Y cómo pasó Yo no lo sé Bendito destino Que me saco a ti mujer Lloro de ilusión Por tu querer Y tu figura Me hace enloquecer Y creo que te amo Y creo que te amo Creo que te amo Y creo que te amo Serás mi bien, serás mi mal Serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo Cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor Y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas Y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal Quiero orarte en forma total Mi corazón ya no entiende razones Te quiere cual eres Ya no lo hagas llorar Serás mi bien, serás mi mal Serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo Cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor Y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas Y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal Quiero orarte en forma total Mi corazón ya no entiende razones Te quiere cual eres Ya no lo hagas llorar Cuando te sientas sola, triste y abatida Cuando te sientas sola, triste y abatida Solo piensanme Cuando te hagan de trozar el corazón Y ya no puedas más sufrir Cuando tus besos no los quiera nadie Y que tus manos no tengan a quien acariciar Cuando el amor te dé la espalda Y la belleza una patada Me tendrás a mi Me tendrás a mi Cuando tus ojos habite la tristeza Y que más lágrimas no quieras derramar Cuando el amor te dé la espalda Y la belleza una patada Y la belleza una patada Me tendrás a mi Cuando los años ya le cobren a tu rostro Solo piensa en mí Cuando te hayan destrozado el corazón Y ya no puedas más sufrir Cuando tus besos no los quiera nadie Y que tus manos no tengan a quien acariciar Cuando el amor te dé la espalda Y la belleza una patada Me tendrás a mi Recuerda que estoy paz Cuando tus ojos habite la tristeza Cuando tus ojos habite la tristeza Y que más lágrimas no quieras derramar Cuando el amor te dé la espalda Y la belleza una patada Me tendrás a mi Recuerda que estoy para ti Recuerda que estoy para ti Recuerda que estoy para ti Amor, ¿qué voy a hacer? Cuando tú me hayas ido Amor, ¿con quién haré lo que hacía contigo? ¿Con quién voy a planear mis sueños? ¿A quién voy a decir que soy tu dueño? Tú me juraste nunca dejarme Y ni la tuve no la encontraste Todo el día rompiste un día Todos los sueños las alegrías Ay, duele todavía Ay, duele todavía Amor, ¿qué voy a hacer? Cuando tú me hayas ido Amor, ¿con quién haré lo que hacía contigo? ¿Con quién voy a planear todos mis sueños? ¿A quién voy a decir que soy tu dueño? Tú me juraste nunca dejarme Y ni la tuve no la encontraste Todo el día rompiste un día Todos los sueños las alegrías Ay, duele todavía Ay, duele todavía Ay, duele todavía Ayer famoso día Se lanzó la caballería Cuando hay mucha fe Yo era la chica Lo siento desde atrás Una voz temblorosa Empezó a decir No, señora Pache No me peguse Oye, señora Pache Pues me va a voler Yo quería ver Sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá Ándale, cuisillos Vete a luchar Eso ¡Qué bueno, palomaritas! Arriba, 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 arriba Toda la gente que nos acompaña Palomaritas, arriba, 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 arriba Eso, eso Y toda la raza de este lado Todos en la lucha demostraron la fiereza y un gran valor Todos menos uno que con voz de norosa no dejaba de decir No, señora Pache No vine a pelear Oye, señora Pache Vamos a pactar Si hoy se quiere me quiero ir Pues tengo una cita a las seis No me gustaría llegar Ni muerto, ni rapado ¿Cómo se me va a dejar? Y la raza ambientada La raza ambientada Y la raza de la desierta Y la raza de la desierta ¡Arriba,ùngo! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso, si amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí, sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal Esta gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo Y va de nuevo machos En el corazón de una palma, nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y de corazón alegres Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro, donde se peinó Isabel Ven querida ven, abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me correspondieras, yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel Si llorar es un delito Si llorar es un placer Si llorar es un placer Más mi ser lo pide a gritos Lloro y sin querer Hay gente que critica Y murmura mi conducta Más todo eso, nada importa Si lo que hago es por ti Y si yo oro que yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y si yo oro que son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Linda chiquilla Las lágrimas llegaron a mis ojos cuando me dijiste Que ya tenías quien te diera amor Dulce amor que yo no pude darte Sigue, sigue, maguero Y si yo oro que yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona Ni mi llanto me despojo Y si yo oro que son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Oh, 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 oh con mis ojos los que lloran Oh, 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 oh Agradecido con Dios por darme un corazón intenso Por llenar mi alma de nobles sentimientos Y todo esto es para ti, solamente para ti Sorprendido por lo que haces a día conmigo Eres la lluvia que limpia mi camino Eres la brisa que me lleva a otro destino Sorprendido, así me siento cuando no estoy contigo Si mis palabras no llegan a tus oídos Aquí te dejo esa canción y un pedazo de mi corazón Porque es algo más grande Como el cielo, la luna y las estrellas Algo más grande que me dice que eres bella Y eres solo para mí, totalmente para mí Y es que es algo más grande Que el mismo Dios me ha regalado tu amor Algo más grande que el amor entre dos Y eso me hace feliz, y eso me hace reír Un universo de palabras no podrán describirlo Un universo de sentidos No podrán sentir lo que estoy sintiendo Y es que es algo más grande Como el cielo, la luna y las estrellas Algo más grande que me dice que eres bella Y eres solo para mí, totalmente para mí Y esto es algo más grande Agradecido con Dios Por dar mi corazón, mi intención Por llenar mi alma, enorme sentimientos Y todo esto es para ti, solamente para ti Sorprendido Por lo que haces radiado conmigo Eres la lluvia que limpia mi camino Eres la brisa que me lleva a otro destino Sorprendido Así me siento cuando no estoy contigo Si mis palabras no llegan a tus oídos Aquí te dejo esta canción Y un pedazo de mi corazón Porque es algo más grande Como el cielo, la luna y las estrellas Algo más grande que me dice que eres bella Y eres solo para mí, totalmente para mí Y es que es algo más grande Que el mismo Dios me ha regalado tu amor Algo más grande que el amor entre dos Y esto me hace feliz Y esto me hace reír Un universo de palabras no podrán describirlo Un universo de sentidos No podrán sentir lo que estoy sintiendo Y es que es algo más grande Como el cielo, la luna y las estrellas Algo más grande que me dice que eres bella Y eres solo para mí, totalmente para mí Y esto es algo más grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!